Anabianca inició ya hace casi dos años, primero con venta online, luego con la página web, que bueno, es una herramienta que hoy creo que todos usamos muchísimo, y después en diciembre del año pasado fue la apertura del local, ya estamos prontito al año, y bueno, entonces antes del año vamos a dar este próximo paso, que es la ampliación de lo que es talles. Muchas mamás lo venían pidiendo, así que bueno, nosotros, bueno, siempre nos asociaron mucho a bebés, a recién nacidos, porque trabajamos la línea hasta tres años, y ahora vamos a trabajar hasta talle 8, que bueno, es un paso importante considerando el volumen de prendas, de talles y de variedad que hay en día, y siempre siguiendo la misma línea como desde comenzamos, que la idea es que los diseños sean exclusivos, con marcas que son únicas acá en la ciudad, y bueno, y siempre la calidad de los productos, que es lo que también me interesa. Hablamos de esta amplitud de talles, sabemos que una mamá viene a buscar ropa para un bebé, y ahora va a tener la posibilidad de comprar para el hermanito. Exacto, que era algo que bueno, por eso nos pedían mucho, como también los niños crecen, así que bueno, el tema de la ampliación de talles es algo que estábamos esperando hace bastante, y que bueno, se pudo dar en este momento, y es la idea de poder contarles y mostrarles. Bien, y tenés la posibilidad de vender, seguir vendiendo online, y también realizar envíos, contame un poquito cómo trabajás ese tema. Bien, bueno, la página siempre está funcionando las 24 horas, que es algo buenísimo que tiene internet, que cualquiera puede entrar, muchas mamás, muchas chicas de San Carlos incluso, hacen la compra en la página, y después tienen la opción de que se lo llevemos, porque desde el día 1 hacemos todo lo que es envíos dentro de San Carlos de forma gratuita, o pasar a retirarlo por el local, cuando ya la mamá sabe el talle y demás, lo elige desde la comodidad de su casa, y luego lo retira o se lo llevamos. De la misma manera, hacemos envíos a todo lo que es la zona, que por ejemplo eso también vale destacarlo, porque también ya se conoce que tenemos esa modalidad, a lo que es San Jerónimo y Frank también hacemos envíos gratuitos, y además localidades a través de correo, así que todo se puede hacer completamente desde la página. El proceso completo de compra, eligiendo la forma de pago, envío y demás. Los cambios también, en el caso de cambiar alguna prenda por el talle. Exacto, ya sea cambio se pueden hacer a través de la página o contactándonos a nosotros. ¿Cuáles son los medios de pago para poder comprar todo lo que estamos viendo acá, que es una belleza? Bueno, los medios de pago son amplios porque están todas las opciones, obviamente que trabajamos efectivo, transferencia, y lo que es billetera Santa Fe, que bueno, se usa muchísimo desde lunes a miércoles con el reintegro. Tarjetas locales, que ahora estamos justo con las promos de 5 y 6 cuotas sin interés, que está para súper aprovechar para la temporada. Y después todo lo que es tarjetas nacionales, o sea, de crédito bancarizadas, tenemos hasta 3 cuotas sin interés. Y bueno, mercado pago, que hoy hay un montón de opciones, también están todas disponibles. Contale a la gente cuál es tu dirección, en qué barrio te encontrás, cuáles son los horarios de atención. Bien, estamos en Juan de Garay 76, siempre decimos la cuadra atrás del rugby, que es mucho más fácil de ubicar. En nuestras redes figuramos como Anavianca Baby Kids, así que quien nos pueda buscar por ahí también están todos nuestros datos, esta dirección, mi celular, que siempre por ahí me escriben para consultarme algo. Y los horarios estamos de lunes a viernes, por la mañana de 9 a 12, por la tarde de 5 a 8. Y los sábados está abierto de 10 a 12 y de 5 a 8 por la tarde. Bien, y hablando de esta temporada que inicia, comentabas que ha llegado todo lo nuevo. ¿Cuál es la tendencia de esta temporada? Bueno, obviamente todo lo que es prenda de verano, livianito, están muchos los colores, por ejemplo, verde, todo lo que es estampado floreado. Siempre tenemos mucho acá en el local estampado y liso, que las mamás nos piden mucho liso como para complementar todo lo que es la tela panal, waffle y mucho gasa de algodón, en lo que es llorcitos y demás, prendas bien sueltitas y livianitas como para que los bebés estén cómodos y poder jugar. Así que todo eso es un poquito de la tendencia de lo que se viene. Bien, y Ana, Bianca, está preparando un sorteo, me decías. Sí, bueno, conjuntamente como para arrancar con esta nueva línea que vamos a comenzar ya, ya está en el local, vamos a hacer un sorteo ahora esta semana, así que bueno, se va a hacer a través de nuestras redes. La idea es que las mamás puedan enterarse de esta nueva opción que tenemos y vamos a hacer un sorteo de una orden de compra.